Efectivamente, en el seno del Consejo Provincial, hemos aprobado la suscripción de un convenio entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la Corte Superior de Justicia a través del Programa Justicia en tu Comunidad y RENIEC, para justamente realizar una campaña total y completamente gratuita para que los ciudadanos cajamarquinos de nuestra provincia puedan rectificar todos los datos que aparecen errados en las partidas de nacimiento. Creo que es un tema bastante importante porque hemos visto en diversas instancias una serie de complicaciones que atraviesan los ciudadanos que tienen algún error en su partida y tienen que hacer todo un proceso que es largo, tedioso y además costoso. Entonces nos hemos puesto debidamente de acuerdo para que a través de este convenio se lance esta campaña que va a ser los días 17 y 18 de diciembre para que se pueda hacer la rectificación de esta documentación. Obviamente esta es la primera campaña. Van a haber varias más en el marco de este convenio y esperamos que sea de utilidad y sobre todo la celeridad en el trámite que es lo que más nos interesa. Acerca de los detalles ya vamos a ir informando poco a poco en el transcurso de esta conferencia de todos los alcances y de los detalles de esta campaña. Muchas gracias a usted. Ha dado una respuesta inmediata por parte de su gestión municipal y se ha celebrado un convenio con la corte a efectos de rectificar partidas en el más breve plazo. Nosotros sabemos que normalmente la ciudadanía tiene que recurrir a la poder judicial realizando gastos judiciales, contratando un abogado y en general esperando una respuesta que no necesariamente siempre es la más pronta. Con la municipalidad provincial de Cajamarca nos hemos puesto de acuerdo a fin de dar una respuesta rápida a la ciudadanía en relación a este tema que como ha mencionado nuestro alcalde es un primer paso de una serie de campañas y actividades en beneficio de la población.